Y me convierto en el centro de la periferia Concentro a mi energía y desde allí calmo la histeria Si no es por vía terrestre entonces que es por vía aérea Si no es por el mar de flow que fluye por todas mis arterias Yo, what's up? Dame la rib y puche que m's up Y brindemos porque se sigue expandiendo el hip hop Y esto está llegando a... Ey yo, Vida Urbana presenta Primer festival de hip hop underground en Brooklyn Los esperamos a partir de las 7pm Entradas para mayores de 21 años Hella, patch it one more time baby Caracas, Venezuela en complicidad con Vida Urbana Llévatelo